Fue en agosto Cuando una mañana fría Me descubrió solo Juntando lluvias Para tirarlas al océano De mis demencias Fue en agosto Que un temporal Me sorprendió temblando Con mis recuerdos Escapando a tierra firme Y mi ventana empañada No me dejaba ver Que afuera jugaban La esperanza y la osanía Que escaparon del encierro Cansadas de tanto temor Cosechaban sueños Y la tierra Seguía fértil Fue en agosto Que los charcos reflejaron La muerte De tanta gente Y el cielo protestó Con sus relámpagos Y truenos En agosto La lluvia La lluvia sin embargo Y sin dudar Se fundió en un beso Apasionado Con la tierra Y la luna no asomó Para no quitar el duelo De la noche A escondidas observó Y cayó Y todos callamos También Mientras agosto Se desvanece Entre la bruma Y este frío Mi agosto Se desvanece Entre tanta ausencia Más 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 Gracias. Gracias.